La advocación de la Virgen del Rosario es anterior a la fundación de la Vida de Merlo. Hace ya 300 años que está en la Vida de Merlo, un siglo casi antes de la propia fundación. Así que es la celebración más importante, no sólo de la Vida de Merlo, sino de toda la zona, teniendo en cuenta que la parroquia de la Vida de Merlo llega hasta Papagayos, la parroquia del Rosario. Así que es una celebración muy sentida de toda la población, porque la Virgen ha sido la testiga de los pedidos de los merlinos, ha despedido a los habitantes cuando partían hacia la Vida Eterna, ha sido también testigo de los casamientos, de los bautismos, es decir, que ha visto pasar la historia de la Vida de Merlo. Así que muy felices de estar participando en esta celebración, conjuntamente con Monseñor Martínez, que nos ha venido a acompañar. Es una fiesta especial, muy sentida, y que reúne a todos, a todos los grupos de Merlo, toda la familia, a todos los que viven. Y lo más lindo es que nos congregamos en torno a la Santísima Virgen, a la Virgen del Rosario. Ha sido un momento especial en la vida de Merlo. Como de los orígenes, la Virgen nos ha acompañado, y Merlo, los ciudadanos de Merlo, acompañan a la Virgen.